Reportero cristiano, bienvenidos a este espacio que produce Mauricio Ortiz Ebeneser. Somos el grupo de comunicadores latinoamericanos UCCLA aquí en la ciudad de Nueva York y tenemos nuestro espacio radial en la emisora de Dios, Radiovisión Cristiana Internacional, los sábados de 4 a 5 de la tarde, donde usted nos puede escuchar con un programa de orientación social, un programa de evangelismo y sobre todo con la calidad y el candor de nuestro Señor Jesucristo. Me acompaña en esta escena televisiva por primera vez aquí en Ebeneser, mi compañera. Yo soy Miguel Galeano, Secretaria Ejecutiva de UCCLA. Muchas gracias, profesor licenciado César Lantigua. Así es, estamos como siempre de 4 a 5 de la tarde en Radiovisión Cristiana Internacional con un programa muy ameno dirigido por todos los periodistas de UCCLA, Unión de Comunicadores Latinoamericanos. Así que les invitamos a sintonizar, como siempre, con bellas reflexiones, con bellos consejos familiares y también para la juventud. Y nuestro eslogan es Comunicadores Unidos, Periodistas Unidos por la Causa de Cristo. Es un ejemplo, un placer saber que en una ciudad como esta podemos desarrollar este tipo de televisión amigable, informativa. En este espacio de hoy tenemos pendientes las reflexiones del día, una reflexión para su vida con mi hermano Daniel Echavarría. Viene una entrevista especial con los esposos pastores Elsie y Edward Sierra. También tendremos un completivo con la pastora de la iglesia El Corban, en la 108 en Corona Queens, Nueva York. Ella es Gladys Paulino, que nos estará acompañando en este espacio. Desde Nueva Jersey tenemos a nuestra reportera Nancy Rivera con una intervención hablando sobre el arte cristiano. Estamos unidos con una entrevista especial que llevará a cabo también mi compañera Nidia Galeano en este espacio que hemos realizado para ustedes como cada semana aquí en Ebeneser con los comunicadores del reino, lo mejor para ustedes. Así que abrimos esta gran ventana mundial a través de los medios de comunicación digitales. No cambie.